Última parte de LE4D LELBOX Está el regatonero conmigo No olvidé, hace como 8 mil millones de videos atrás Decir que hice una cuenta de Facebook En Twitter para el canal Me llamo igual que el canal AlexMargames Y la voy a estar manejando Tío Only Tío Porque a él no le va a necesitar Eh Y la voy a dejar en la descripción De todos los videos que viven ayer Me puse a hacer eso Pero de ahora a la adelante van a entrar siempre en la descripción Y la dice Si me van a dejar de vuelta en la zona Pues me retan Si Eh, ok Una Witch otra vez Y a mí no me saco el carro 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 Otra vez Está la escalera Un chido No me saco el carro Está la escalera Mira hacia atrás La sombra de couch Está como saltando así Todas atrás de la Hola girl ¿Tiene un caso de un blog? Hace el sonido Esa de loca Es que en de bombardea Que se nos pone loca la boca ¿Qué es lo que puedes hacer? Ay, no Cámara lenta Dale, dale, dale Mi arma acá Estoy poniendo la computadora acá Vamos, vamos Salta esa tabla Falta nada mas que Alguien la La joven ¿Listo eso? No Por un Choque por ahí aaaah los bichos por todos lados la luz te esta matando considerando que este otro episodio de este juego de zombies si tiene otro juego de zombies que fue el primero el caso de Oscar B3 Oscar B1 lo deje en los comentarios si alguno se ha escribido Todavía tenemos el Zombie Driver Si, que está ahí Pero bueno, un gusto Bueno, yo tengo que jugar al Alice, compensamelo Bueno, vos tenés que jugar Yo tengo que estar ahí haciendo placencia Vos tenés que estar haciendo los campuchinos Como si no fuese muy importante Pará, no te naces así, muy crazy Un alcohle completamente a mi lado Muchacho tiene aire No pudo ni bajar el guase Uy, ya murió Ahora como subo a rescatarlo Que joder Ey, apareció Roger y estaba acá No, viste que se teletransportan Hacen magia Bueno, me interesa para salvar a alguien Me protege, me curo Wow, está flotando Qué calidad Está hace alpinismo Está ahí en la pared Es el Power of Love O sea, hagámoslo versión conmigo ¿Por qué? ¿Viste ponerlo lento? Puedo empezar a pensar así como... No, es que... No, es que... Tenemos que arrepentistarnos para salir No, no No, no Es un zombie ya No, me quedé sin bala Voy a ir con el asalto M4 O M16 al 4 ¿Está en la mitad de construcción en casa o qué? No, está en la mitad de la desconstrucción Está por golpear No, no No, nos caos así Los peos Con de ellos ¿Nos top? Eh, otro headshot Le caí en la cabeza No, me vienen a pegar con todos No, no en el carroza el carro está salto ahí a la mesa de plástico con un hueco para poner a sombrilla hey me quemo te quemo por lo menos no se rompió por el peso no, allá vienen ahí tienen música si, son los un poco texturales pero si todos ponen música se va a hacer un quilombo de música el canadá es brasileño 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 el tipo me está pegando y todos están pegando a los otros es que me estaban por matar reviviendo el coche ahí reviviendo en realidad no está reviviendo lo único que hacen es decir levantate, es lo único que hacen no, 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 no no, no, no es un fake no, no no, no no, no 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 sé, pensé que era un chayo No, chayo no te hace tanta shit ¿Vos te la ves? Pensé que no tengo mucho vida en la misma parte Me está pateando este que no lo puedo matar porque es blindado ¿Por dónde ves? Bueno, pero saqué el melón que me está pateando Ahora sea uno de los blackies, presta... presta algún botiquil Hay dos nomás con botiquil acá Por eso los blackies Tengo a decir que es parada para cualquier lado No hay flip vare para cualquier lado ¡Viene un hunter! ¡Viene un hunter! ¡Viene un hunter! ¡Voy a recargar! ¡¿Qué más?! ¡¿Qué más?! ¡Aaaaaaj! ¡Que aaaaj! ¡Desaparecieron! Aaaaaj... Dale, rachel. Estoy reventando el lazo Eso lo tengo que hacer el coach si me lo pone ahí otra vez Ah, para como salió uno marroncito cuando disparaste Ah, es lo que hay Justo tenía maderitas ahí Si, es como muy sospechoso Uy, van en la radio hasta que estraba todo Maldito, maldito Sáquemelo No, sáquemelo Pero, ¿cuánto le tardó en matarlo? Me puede cuando estás en este, te des la witch Oh, el tití encima de la witch Para mí A mí me vendrá bien, puedo coger otra cosa ¡Eso es un cherno! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es un desastre! No se ve yankee Así que... ¡Oh, lo que cutaste! Quedó como de rodillas especutado ¿No? Es que ahora soy paquillero ¿Pero? Yo no he hecho ni una película de terror No No Se le veía, se le veía el cierre a los mobs Lo vamos a ver ¿Vos no viste la película de Life 4D? Pues tiene película el juego Bien maliche O sea, vieron... Las armas son de plástico Para empezar Y se renotan Cuando disparan Made in China Ah, lo hacen Y cuando disparan No disparan Le sacan luces Desde... ¡Oh! ¡Ahora te mueres! ¡Ahora te mueres! ¡Ahora te mueres! ¡Está el trato, ahora te mueres! ¡No! ¡Está muy muero! ¡No! ¡Está muy muero! ¡Amazing Time! ¿Y qué hicieron con la Witch? ¡No! ¡Está bien! ¡Cocionas sin todo la Witch! ¡Está difícil! ¡Ahora te mueres! ¡¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ahora suena la alarma! ¡Muchas vías! ¡Vayan para donde suene la bomba! ¡Vayan! ¡Voyen! 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 ¡En eso estaba pensando! ¡Voyen! ¡No vienen por eso! ¡Que se quedan matando una bomba! ¡Ya estoy aquí! ¡Matando la bomba! Bueno, comiendo la bomba ¡Pura voz! ¡Y yo no le doy nada a hacer acá! ¡Sin balas! ¡Otra vez! ¡Que buen compañero! ¿Dónde estaba el lugar seguro? ¡Que estaba en la flechita! ¡Es para allá! ¡No sé! ¡Ahí está! ¡Huele! ¡Huele a horde! 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 Me pasa que estabas pensando eso ¡Claro! ¡No es suficiente! ¡Con esas aquerosidades tuvimos con el bicho que le reventaste! ¡Reventando el anus! ¡Ja! ¡Claro que había! ¡Horrible eso! ¡No mareéis la perdiz! ¡Adentro! ¡No! 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 ¡No mareéis la perdiz! ¿Qué? Solo ellos en perdiz y yo te cuento muy rápido ¡Come to here! ¡Pues no sois tan malos tíos! ¡No! 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 ¡No me quedo de agotamiento! ¡Este es el último capítulo! ¡La parte 5.5! ¡Sí! ¡Uy! ¡Los de la radio! ¡Porque no entiendo mucho! ¿Por qué? ¿Ya estoy eh? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Pero esta radio está horrible! ¡No se puede cambiar! ¡No se puede cambiar! ¡Pues hay cosas! ¡Era el tipo que me queda mal ahí! ¡A ver! ¡Me queda vida! Antes de cruzar el puente en dirección a quienes no... Pusiste mal... Pusiste mal las cosas... Entonces dice... ¡Ahora se coge! ¿Qué es eso? ¿Me escuché? ¡Aaah! ¡Se escuché! ¡Se escuché cosas extrañas del parlante de este! ¡Se me imagina que estoy escuchando! ¡Aaah! 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 ¡Tiene que conectarla a la computadora directamente! ¡Sí! Bueno, pero es que me queda el cable tirante así! ¡Aaah! ¡Tiene que estar jugando así! ¡Muyendo atrás! ¡Muyendo atrás! ¡Muyendo atrás! ¿Ya de por si no ve? ¡Tienen el puente! ¡Puente! ¡Tiena! ¡Me llamo Neil! ¡Somos 4! ¡Somos 4! ¡Estamos en el lado oeste del puente! ¿Eso? ¡Ya le habéis oído! ¡Crucemos el puente de los cojones! ¡La fuerza está contigo! ¡Ni siquiera he terminado de hablar! ¡Estaba a la mitad y lo saqué! ¡Soy Neil! ¡Somos 4! ¡Ugh! ¡No sé qué! ¡Oh! ¡A ver! ¡Muyendo! 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 Ahí me respalé, he visto cada cosa Hay jugo que te vomitaban encima Ojo a este Como este No.あca te vomitaban al claro No. El puente te ha vomitado encima Bueno, sí, pero no es como ya viven Está entre el humo y el fuego, no se ve nada apagado, dale, como le parece no, mira, tengo el poder de movimiento cuando hubiera un puente sin final ahí sirve algo para el fondo para las casas no, no para las casas no, no para las casas no, no para las ganas de matar a todos vamos, pero mira como me agarra la cara ay, no se nos ha quitado la cabeza tirate, dale, suicidate y como se dijo, le puso el coach coach si, bien, joder ah, el coach también a veces te caes ay, vieron eso un pequeño golpecito vamos, 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 caminos, escaleras al cielo mirá, mirá mirá como está la enmienda si, re niebla, no, mucho smoker hay mucha smoker hay mucha smoker y hay que, este, papillita y invención vital chutes bueno, estamos a la mitad del viaje no, no, ahí, ahí es la camineta ahí salte sobre otra ay, soy puso loca como siempre, más violentas son mujeres en modo araña no, no, ahí está bueno, hermano, no hay zombis más agradecidos que la mujer eh, accident zombie hay, vale para la paz, tranquilidad que dura 1 segundo por lo menos no está entonces zombi ando guay porque sigue escuchando música rara No sé, esta como el momento para el tanque, vamos a estar como en suspenso del tanque. ¡Es un tanque! ¡No! ¡Que le dije! ¡Encima! ¡Me cayó en el cielo eso! ¡Cállelo! ¿Puedo comer? ¡Cállelo! 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 Me tiró con una piedra. O un auto, no sé. ¡Uy! Me cae. El ruido que hace cuando... ¡Aaah! Viste, a un sextio piso levantó y se volvió. ¡No! Esta cosa es horrible. Deben faltar dos más, más o menos. Ahí está. Que alguien te cure. Te viene una cara como... No te quiero curarte, no tengo que hacer. Tengo que hacer que no podemos seguir, se puede hacer. Sí, porque vos pueden... se pueden morir los otros tres, pero si morís vos... No, se acabó el juego. Es como... Son... Eh... Jugador de pendiente los tipos. Bueno, también parecían los cuatro en el piso. Bueno, ahí sí. ¿Quién reía? ¿Quién reía? ¿Quién reía? No, pero si vos morís, listo. ¿Había un modo? Sí. Si vos se caes al piso y te morís, los otros siguen el juego y podés seguir a sobrevivir. Eh... Si vos no ganan. Sí, si se ganan. Y seguir después de ahí. Me metí en mucho par. Como... No... Nunca... Había uno que no avanzaban. Si vos morías, se quedan al lado tuyo. Sigue el juego. Sí. Es muy trucha. Eso no es tan... Genial, genial. ¿Qué es lo que hay? Y... ¿Dónde llegó la ciudad? Por allá, ahí va la flecha. Hay un helicóptero. Es el nombre del AS. Un helicóptero de cara, ¿no? No, 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 no. De que está condenado. De que... De que... De que... De que... Y o rock. No. De que está contaminado. Eh... Bien otra vez. Eh... Click, click, click. Se escucha. ¡No, mamá! ¡Wei! El sonido que salió del aire. Ahí está. ¡Ey! ¡Ey, que numerazo! El número 17 ¡Ey, es el número azote mío! Está perfecto, así que me jodan Es como si me vienen a rescatar que ese es mi número El mío es el 13, así que... Las dos tienen uno, y juntos forman 30 Así que forman un número vencedor ¡Sobrevivimos! El último capítulo que termina Más rápido, me haces el miedo Vieron el puente más corto, yo tuve que caminar mucho más Porque el puente seguía desde el... ¿Mira eso? No, ahí me voy ¿Se murió Rogel? ¿Murió Rogel? Bueno Con esto termina el proyecto Life 4D2 Si quieren que forman uno, se los pidan O probablemente lo tenemos que verlo igual No, pero tenemos muchos proyectos, me acuerdo No, también se empezó el mega clavar Si Es un error del juego, no las máquinas Está comprobado Y nos vemos en el próximo juego que hagamos Ya sabemos que tenemos que ir a Amnesia Y los otros que también son largos Así que, nos vemos en el próximo juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!